El Parque del Crucero de Cancún Quédate conmigo, no sé qué va a pasar Este es el Parque del Crucero de Cancún Históricamente la gente viene temprano Son las 7 de la mañana y venimos a averiguar si en el sureste somos más huevones que en el centro o en el norte del país El Contrastista agarra ¿No crees que son mis huevones? El Contrastista agarra por y por todos ¡No! Los que vienen de Honduras vienen a la trama Los hancureños también Los huevones somos los que estamos acá Me está resultando un poco difícil Dicen que es indígena Pero no era indígena Los menos indígenas con peta chapas y nunca conocen todo el municipio No, no sé si me respeto a ese viejo Se conoce uno de los más jodidos Más jodidos ¿Trabajan duro? Porque dicen Xochis que son medio huevones en el sureste Así hueves, relampague, hay un huracán Tienen Xochis que se trabajan mucho a la Quiero preguntarle algo muy fácil ¿Trabajas duro todos los días o eres un huevo? No, trabajas duro todos los días Porque dicen por ahí algunos políticos que la gente del sureste somos huevones Y en el norte no como Que pues Me gustaría invitar a esa gente que lo dice que venga a ver como nosotros trabajamos Como elaboramos para que todo lo que ellos están diciendo Se den cuenta de en realidad la gente y el personal de la dirección de servicios públicos ¿A qué hora empiezan a trabajar? Empezamos a partir de las 5 de la mañana 5 de la mañana ¿A qué hora termina la jornada de trabajo? A las 2 de la tarde De 5 de la mañana a 2 de la tarde El turno de la mañana El turno de la mañana Cancún Es una ciudad dinámica Desde Los 70 Ha sido como un imán Que absorbe gente que viene a chambear duramente Cancún, el caribe mexicano No se hicieron de la noche a la mañana Por arte de magia ni con puras máquinas Se hicieron con mano de obra Trabajadora Que ha trabajado duro Y hoy sigue siendo Esa dinámica De mucha gente que viene a buscar chama Hoy con el Tren Maya Con las obras de la Colosio El Puente Lichuté Los fraccionamientos que están haciéndose alrededor de la Huayacán Y el desarrollo que sigue y sigue empujando Esta dinámica económica Está soportada por la mano de obra Por la gente trabajadora En el sureste no somos huevones En el sureste trabajamos duro y bien